YA PO ja po ya 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 po a pie Hola, la hay ladas nudo que especialmente vamos a poner música no vamos a molernamos blemos ¿como se juega HAI ya la cague wero quizá hay una que yo no me he dado cuenta de para jugar en el parque cuando termino todo el tío voy a ir conchetur me voy bien aprieta todos los botones tiene que haber uno para reaparecer bueno a ver ya no se caen ahi salta para la orilla puta madre hay que darle potente hola me pase es conchetumare frenate eeeh por que jajaja frenate pasa 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 no te crees no te crees ay hay uno esta la jajaja ay dios no te crees no te crees vamos ay bueno ahi le saque una ledua casi la hago a la tercera si le paga si le paga si le paga ahahahah puta madre venga hay pescaíto venga venga oh soy un grande no 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 carayo *** carayo carayo mano Mira, perro culero con suerte ¿Por qué? Devuélvete ¿Qué? No ¿Qué? No, qué suerte No, me pasé Tres Tres ¿Qué pasa? Vale Lo que acabo de hacer Casi hago yo No, no, no Ay, demasiada potencia Ya Uh, me faltan diez Dos, uno Va a dejar el rato a la faltó Y ahora Ah, que esta muralla llega a estar Ah, la cámara libre, una A No, 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 no Oye Falo GTA, motherfucker I'm motherfucking GTA Casi Caray, humano, pase cagando Mando, por favor Conche tu, manu jjjjjjjjjjjjjjjjjjj JajajajajO Naaa este llega increíble No tendríamos lo que haye ¿What the ? Nah, nah, ¡N자�ת egy No se quedade tranqui la wea Ay, que bien me he atrapado Ay, si pudiera darle más fuerza hacia baullo No te creo, manito Corazón, puto técnico Se atreva Lleguendo Carajo Eso te pasa por puto Tres, hay que ver culo ya No te creo ¡Oh! ¡Oh, no caigo! ¡5! ¡Ay! ¡Soy lo grande! ¡Perre!! Me enfía con mi perro... ¡Ay, si está perfecto! ¡Tres! ¡Corta culiño! y solo al carepolle si para no la pienso y disparo o piensa la mejor caretonto ay tu igual carepolla na imposible capturar eso te devolví todo pero ay nice me dispara sola la wea yo no se que te dispara soy un asi soy grandisimo ahora lo veras bien la cagueo creo que lo mejor va a ser ay casi hago yo en uno casi hago yo en uno tengo una suerte increible yo eh por qué que le vas a ni rebota no 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 si no 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 ¡Me devolvió! ¡Me devolvió! ¡Me devolvió! ¡Me devolvió! ¡Lo pienso en aparecer! ¡Lo pienso en aparecer! ¡Avanza! ¡Aaaah! ¡Tiré una sequera! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamooo! Nada, la daña pasó. ¡Yo también! ¿Qué te queréis? ¡Ay! ¡Brrr! ¡No te creo! ¡Ay, casi voy! ¡No, igual! ¿Cuántas hiciste? 5 ¡¿Cómo?! ¿Qué? ¿Tú cuántas hiciste? ¡7! ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Avanza! 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 ¡Pero por favor! ¡Puta! ¡Me devolvió este rato! ¡No! ¡No! ¡Ahí para! ¡Para! ¡Para! ¡Paro! ¡Pasaro! ¡Ooooh ¡Y! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se mueve! ¡Bono burla burla! ¡Fete! ¡Uk! ¡Siete! 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 Saqueo uno, saqueo uno Tres más El Pachor está pillando eh, el Pachor está a ver si Está a ver si hicimos el Pachor A mi o no la pensé, disparé y fue la mejor edición de mi vida Todos hicimos lo mismo, cada vez sacó La clavó el cabrón, la clavó ¡Pero para que hable! ¡Si! ¡Si! No te creo No te la puedo creer Necesito que llegue a ver si ¡Si! ¡Si! ¡Pero amigo! ¿Pero que? Si, si Se va, se va No, no, no Bien, bien, bien Bien, bien No te creo Ay, como estamos en la final Ay no, ay Ok, vamos Uy, que soy malo Este, este es el mapa El mapa El mapa, gente, el mapa Por favor dime que no Y este tiene una fea increíble ¡Esto tiene un mapa increíble! ¡Esto tiene un mapa increíble! ¡Hizo tres! ¡Bien! Este se pasó ¡Si! ¡Ja ja ja ja! ¡Que mala suerte! No creo que ganas el Pacho, eh Creo que va a ganar el Pacho ¡Oh! 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 Hay un Pulpo Caí como el hoyo Podría decir la misma ¿Qué hace el Kraken acá hermano? ¡No tengo miedo que no nazco Que no nazco Que no nazco ¡Oh! ¡Si! 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 ¡éjame hecho el noticing Jaime Es horrible Casi la clama el cabrón Es que confie que no confie hijo A ver Monta No te llevo No te llevo No te llevo No te llevo Cuanto hiciste? Vamos Ganó Que? 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 Que aseguran Y que nada cabrones Yo lo aseguro Que? 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 Oye, oye, me que he pegado Hermano, no te la puedo creer Nada, nada gente Ah, me salía el mapa Puta, me que he pegado Que squeal No te llevo No te llevo No te llevo No te llevo Gracias.